Algarabía TV, canal 22. Cosas extrañas, cosas secretas. Yo no puedo hablar mucho porque tengo códigos que seguir porque soy iluminati. Y es que así son las sociedades secretas. No puede andar uno divulgándolo, sino qué chiste pertenecer. Es justamente todo tiene que estar encriptado. Todo tiene que estar codificado. Todo es un misterio. Así que quédense a resolver este misterio. No le vamos a decir a nadie. Pues ya estamos aquí iniciando este programa de Algarabía TV con este misterio de por medio, estas sociedades secretas, estas conspiraciones que están alrededor. Pero la verdad es que ese no es mi tema, sino el de Pilar. Y nos va a contar, por supuesto, de las sociedades, pero también las conspiraciones. Es que, a ver, la teoría de la conspiración nace de esta creencia que tiene mucha gente hasta el día de hoy, siglo XXI, en que existen ciertas sociedades, grupos, instituciones, grupúsculos de personas muy poderosas que tejen los hilos. O sea, que son la mano que mueve la cuna y que mueve el mundo. Esas serían las teorías de la conspiración propiamente dicho. Y quizás todo esto venga de toda una profusión que se dio de sociedades secretas, sobre todo en la Edad Media. O sea, no te quiero decir que no había sociedades secretas. Seguramente había antes, en la época romana y en la época griega. Y obviamente, hasta el mismo Sócrates, cuando se juntaba con sus alumnos, podría haber sido llamado para algunos. Puso un cuate que hacía cosas raritas y que se juntaba con cuates y se hacían cosas raritas. Pero lo importante de la sociedad secreta, para que sea una sociedad secreta, es que tenga ciertos lineamientos y códigos para que tú puedas pertenecer a ella. Una sociedad, digamos, la más típica o la que más conocemos todos o que seguramente todos hemos tenido en la cabeza, es la sociedad mazónica. Los mazones que todavía están, digamos, tenemos ahí a los mazones en México, todavía se juntan, todavía hay una casa mazónica en México. Yo me acuerdo que cuando puse aljamía hace 25, 30 años, lo fui al prior, al mazón mayor, lo fui a entrevistar y ahí en la colonia Juárez, y me enseñó sus oficinas y tal y tal. ¿Siguen ahí? Sí, los mazones, básicamente viene de mazón, ¿qué quiere decir albañil? Mazón es casa y el mazón, el que hace la casa. Exactamente. Y entonces el que construía las grandes catedrales, sobre todo en la época del siglo XII y XI, que es la época de las cruzadas también, que ahora voy a este tema también de las cruzadas, porque también está el priorato de Sion y otras sociedades secretas. La mazónica se basaba en que estas personas que tenían las capacidades para crear estas grandes catedrales, que tardaban siglos, incluso. De dar el conocimiento. O sea, venían a construirlas. Tenían el conocimiento iluminati. Tú ahorita crees iluminati, nos vas a contar qué es un iluminati. Eran iluminados, tenían una especie de facultades y conocían secretos, sobre todo, que nadie más conocía. Y al tener esos secretos en la mano, pues entonces eran personas que estaban, justamente pertenecían a una élite que podía ser capaz de hacer muchas cosas. O sea, tenía cierto, y está involucrada con cierto poder. El poder que, claro, claro, obviamente, el mazón tenía más poder que los demás. Luego ya no supe por qué en México muchos presidentes fueron mazones. Un poco, la mazonería es una, la sociedad mazónica es una sociedad laica, frente a muchas otras sociedades secretas, como el priorato de Sion, o la que habla, el código da Vinci, que habla del priorato de Sion y de algunas otras. Este libro tan best-seller que estuvo en los años 2000, el código da Vinci, no sé si lo vieron, o vieron la película de Tom Hanks. Lo leí. Lo leíste, donde habla de todo este rollo que tiene que ver con el santo grial. Ahorita hablaremos del santo grial, que tiene que ver con muchas cosas de estas. Pero bueno, el asunto es que la mazónica es una sociedad laica, frente a las sociedades secretas, normalmente eran sociedades católicas o cristianas. Ajá, como el priorato de Sion. De Sion, que lo que trataba de hacer era preservar el santo grial, y sobre todo a la dinastía merovingia, que era la de Carlos Magno, y que formó Pipino el Breve, ¿se acuerdan? Que tuvo a Carlos Martel, y formaron esta dinastía merovingia. Y por algo le decía Pipino el Breve, porque me veía 1.40, me veía Pipino el Breve. ¿1.40, chiquito? Sí, por eso era breve. Como pueden ver, Pilar ha tomado la palabra, y es difícil quitársela. Me choca que me interrumpan cuando estoy interrumpiendo. Exactamente. Hay que separar muy bien que es una teoría de la conspiración, y que es una sociedad secreta. Los mazones, como dices, es la principal, o no la principal, la más conocida. La más conocida, para secretos es la más conocida. Exactamente, pero sí quisiera regresar ahora que volvamos a estas teorías de la conspiración. Porque hay gente muy bruta que cree en ciertas cosas que ellos piensan que tienen un nivel de estos como los que construyen catedrales, que tienen un conocimiento que los demás no. O sea, yo soy superior porque yo sé que va a venir un pinche ovni el 17 de julio del 2024 a recogernos a todos los que estábamos creyendo en esto, y todos los demás son unos babosos, porque no tienen este conocimiento que es para pocos y para elegidos. Entonces, cuando se junte Saturno con no sé qué fregados, van a llegar los, como la Dianética, por ejemplo. Ajá, la de Ronald L. Hubbard. Exactamente. Hubbard, tu doble B, que dice, ¿cómo le llaman también la cienciología? Cienciología, ¿no? Que mucha gente que hay ahí, como mucha gente se bautiza también, pero sí, entonces hay que separar bien entre conspiración y sociedades secretas, porque las sociedades secretas tienen, no sé cómo decirlo, tienen un fin, un fin, un propósito, un propósito, y tú sigues yendo al centro de la Ciudad de México, y en este lado están los que venden hierro, y en este lado están los que venden las lavadoras, y nosotros los que... Porque en la Edad Media, ahí nace la mazonería, eran los que tenían el conocimiento de ciertos oficios, de ciertas ramas culturales, artísticas, etc., y son los que estaban en la élite, digamos, porque tenían el conocimiento, ¿no? El conocimiento. Y lo que, bueno, ahorita vamos a ir mejor con Sofía, que nos diga un dato curioso, y regresamos a esto, esto está... Esto está interesante. Interesante. Un dodo era una especie de paloma grandotota, originaria de las Islas Mauricio, en África. A pesar de que ha parecido representado en muchos libros, caricaturas y películas, es un animal extinto. Esta ave que no podía volar era como del vuelo de un guajolote, de cabeza grande y pelona, de pico ganchudo, de patas cortas, plomas de color gris azulado, y pesaba unos 22 kilos. La última vez que se vio un dodo con vida fue alrededor del año 1680, hace más de 300 años. Ni tan lejos. De regreso, de regreso, estas conspiraciones y sociedades secretas, por favor no se la pierdan. Algarabía 160, aquí está, es un súper revistón, ¿cómo se podrá conseguir esto? Pues en www.algarabía.com, entren a la shop, ahí a la tienda, y ahí la pueden conseguir en papel, porque está todavía ahí en papel, o en digital, si la quieren ver en su tablet. Yo la compro en papel, porque está padrísimo. Pero aparte hay otras cosas, en algarabía.com. Hay de todo, como siempre, toda la colección completa, de los 200 números de Algarabía, están en la librería digital. El año para recordar, el año en que nacieron, cómprense eso, miren el manaque, qué año nacieron, qué pasó, yo nací en el 89. Qué canción, qué película. Qué película. Te divorciaste en el 89. En el 89 ya llegaba al timbre, ya alcanzaba el timbre. Bueno, a ver señores, hablando de la conspiración, Fer, tú estabas diciendo la diferencia entre una conspiración y no tiene nada que ver con una sociedad secreta, una cosa. Es pensar, en las conspiraciones hay un sentimiento de creer que hay alguien que está tejiendo los hilos y que sabe más que tú, como dices tú. Te voy a decir rápido porque no tenemos mucho tiempo y hay que hablar del código, de otros códigos. Sí. Pero lo dice muy bien Arturo Gallegos García, que es colaborador. Ahorita va a hablar, ahorita va a hablar. Ahorita ya lo van a ver en pantalla. El instructivo, paso uno, estar en desacuerdo con alguna cosa real, como el cambio climático, por ejemplo, es una teoría conspirativa. que un tercero le pague para iniciar la oposición, con tal de que no se dañe la imagen de aquel que vive en las sombras. Paso dos, inculpar. Alguien tiene la culpa. ¿Cómo estamos dados los seres humanos a no hacernos cargo de nosotros mismos de echar la culpa a Dios, a un partido político? Sí, intelectual, a científicos locos, alquimistas, étnica, minorías, ya ves el Ku Klux Klan, financieras. Los judíos. Exactamente, es una conspiración para que todos estemos conmigo. Ejecutivos de empresas que quieren, ¿no? y Steve Jobs con Bill Gates. o bolchevique, los bolcheviques. los comunistas. Escoria, la escoria gubernamental, políticos de doble cara que comen niños, vivos en las noches, pero son muy buenos. Sí, sí, sí. De cultos extremistas, religiosos, como los templarios, ¿no? Extraterrestres, es muy bonita. Echarle la culpa a los extraterrestres. Marcianos, etcétera. Las sociedades secretas. Sí, los templarios, los unidades, el club de Bilderberg. Exactamente. Las confederaciones criminales, la mafia, ¿no? Sí, esto es obra de la mafia o esto es obra del cártel. Y después, paso tres, necesitas material de apoyo. Científico, ya ves que estos flat, earth flowers, etcétera, pues ponen teorías científicas de que... De por qué la tierra, es que dicen que es plana, pero que gira tan rápido que se ve redonda, ¿no? Sí, exactamente. O sea, cosas científicas, ¿no? Y el paso cuatro, pues, el secreto, ¿no? Toda conspiración que se preside debe ser secreta. Vamos a decir las más típicas, o sea, las teorías conspirativas más típicas. La número uno ahorita y de boga es las vacunas te hacen daño. Exacto. Están creadas para que te... El otro me dijo un cuate que tuviera cuidado con las vacunas, que no me vacunara, que porque me iba a bajar. Le dije, no, o sea, me vuelve a bajar, pues pongo una iglesia, ¿no? O sea, en mi edad... ¿Vas a California? No, pues sí, que te va a bajar, que porque esas son las... Pero esa teoría de las vacunas, antivacunas, viene desde antes de la pandemia. Desde antes, Sí, claro, no tiene que ver con estas vacunas. Subió en Estados Unidos, subió, ya no había polio y subió, o... Renació el sarampión, que ya estaba medio... Y ya estaba erradicado, hazme el favor. Los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides. Seguro, eso sí. Eso es clarísimo, ¿no? Eso sí. Stephen King mató a John Lennon, por ejemplo. Este me encanta, las víctimas de los atentados terroristas son actores. Fíjate, qué bonita. Bueno, ahora en Rusia y en Ucrania dicen los rusos que esto que pasó en Mariupol son actores, que están haciéndole de muertitos, de muertitos civiles. De muertitos civiles. Estados Unidos tiene armas que controlan el clima y por lo tanto no hay cambio climático. La mayoría de los líderes mundiales son lagartos espaciales. Eso todavía no se sabe bien si sí o si no. Pie grande, el este famoso pie grande. Sasquatch. Sasquatch es un extraterrestre. La luna no existe y por supuesto nadie fue a la luna. Y el programa, sí, el programa espacial fue fijido, fue grabado en televisión. Los Beatles fueron un montaje. Y fue Kubrick el que lo grabó según ellos. Ajá. ¿No? Y bueno, en fin, yo creo que esas son las más típicas. Y volviendo un poco a los más típicos que ya no hablamos de las sociedades secretas, los templarios, por ejemplo, que nacieron, muchas les digo que nacieron en la Edad Media porque en la Edad Media, claro, se tendrían que crear, pues todo esto era económico también para crear dinero, para que te financiaran. Ahora como dices, ahora hay gente en Silicon Valley haciendo mil cosas como la de Theranos que limitó a todo el mundo y le dieron 900 millones de dólares. Ajá, sí. Pero bueno, esa gente existía también, decía, yo tengo el pie de San Pedro o la reliquia del dedo de Jesucristo o de la Virgen María. Ah, pues vamos a ir a un corte porque ¿quién va con Arturo? Me están diciendo que tenemos que ir con Arturo. Tenemos que ir con Arturo porque nos va a dar el dato científico de este programa que espero que no sea conspirativo ni... Seguramente nos va a enredar con alguna de sus cosas de química. El efecto Thatcher no es que Margaret se le aparezca en sueños a sindicalistas o argentinos, sino el fenómeno que ocurre cuando miramos un rostro al revés. Accidentalmente descubierto por el psicólogo Peter Thompson en 1980, quien sí usó fotografías de la exprimera ministra británica, notó que nuestros cerebros son incapaces o les cuesta mucho trabajo distinguir rasgos diferentes entre una y otra fotografía. Estamos conscientes de que la cabeza está invertida pero nos es imposible distinguir si se editó la sonrisa o si un ojo está más abierto que el otro. En otras palabras, como que detectamos los ojos, nariz, boca, orejas por partes y concluimos que todo está en orden. Agatha Christie Nació el 15 de septiembre de 1890. Fue una niña lectora y desarrolló su creatividad desde muy temprana edad. Publicó sus primeras historias a los 18 años cuando trabajaba en el dispensario local, lo que justifica la reseña que el Pharmaceutical Journal hizo para elogiar la excelente descripción del uso de venenos por parte del asesino en el misterioso caso Stiles. La suya es una de las obras más reproducidas y encabeza las listas de ventas mundiales cerca de la Biblia y la colección de Shakespeare. Conoce más sobre Agatha Christie en Algarabía. Leme y sabrás. Estamos aquí de regreso en este programa que ha estado interesantísimo, sobre todo porque no es mi tema y entonces estoy aprendiendo. Y mira que ya diseñé la revista junto con el equipo y eso, pero ya no me acordaba de nada. Pero el que siempre me gustó y que fue mi artículo favorito es el manuscrito Voynich. Exacto. Porque es un manuscrito como del tipo esos medievales pero con una escritura que hasta la fecha no se ha podido descifrar. No saben qué es. ¿Y de qué año es? Pues es más o menos... O se cree que es. O se cree que es más o menos por ahí de 1637, por ahí. Algo tiene que ver con la herbolaria porque tiene dibujos de plantas, etcétera, pero la escritura está cifrada y tú sabes que en las cosas que están cifradas necesitas un código de desciframiento. De eso son dos partes. Tú le quitas o le pones elementos, haces un código, pero necesitas un contracódigo, una contraparte que te ayude a descifrarlo. Es como lo de la máquina enigma que crearon los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y el código que descifró Turing de la máquina enigma. Lo pudo hacer. El decodificador. Por ejemplo, la piedra de la Roseta se pudo traducir y saber qué decía en los jeroglíficos egipcios porque está traducido al griego. Entonces, y el griego sí era una lengua conocida, los gráficos se conocían y sabían a qué equivalían y pudieron hacer la traducción. Pero este boinich no hay manera. Pero este no hay manera. Y no sabemos qué sociedad secreta lo hizo ni quién lo hizo. No es de los templarios, ni de los Illuminati, ni de los... No, a mí se me hace que por ahí quedó perdido, abandonado en algún lugar. Es precioso. Fíjense que muchas de estas sociedades secretas defendían dos cosas. Bueno, varias cosas. Una, el santo grial, que era como esta sangre de Cristo, este cáliz donde había Cristo tomado en la última cena y que toda la... También toda la épica arturiana, toda la literatura arturiana de Anglao, que habla del rey Arturo, de los caballeros, hablan del santo grial y de la búsqueda del santo grial como la búsqueda. Otros hablan... Otras secretas son las alquimistas que querían buscar el oro, por ejemplo. La transformación de los metales. La transformación de los metales a oro. Y por último, la otra... El plomo en oro, imagínate. Sí, exacto. Y la transmutación. Y por otro lado están los templarios que eran los que iban a... En las cruzadas, les daban dinero para, de alguna manera, proteger, proteger el templo de Jerusalén y que la gente pudiera estar en Jerusalén, digamos, ahí asediando, cuidando el templo. El templo de Salomón. ¿Se acuerdan de... In the rivers of Babylon? Remember Zion. Sion es una pequeña... Es una montaña, ni siquiera es montaña. Es un monte. No, no es monte. Es un... Cerro. Mira, no es cerro, es un montículo. Estaba ahí porque es más plano ahí que nada. Es como el home plate. Exactamente. Sion, donde construyeron el templo de... de Salomón. Por eso es este... El priorato de Sion. El priorato de Sion. Que ese es muy interesante porque nace en la Edad Media, pero luego en el siglo XX hubo un loco que dijo que él era de esa dinastía y que él era... El último guardián. El último guardián. No me acuerdo si es una llave, si es el... El único que sabe dónde está el Santo Brial o tiene las pistas para llegar al... Al Santo Brial. Al Santo Brial. Es muy interesante. De tan secreto que se perdió en la historia. Pero luego se dio en cuenta que en los documentos encontrados en el siglo XIX que ni siquiera había un priorato de Sion, ¿no? Que alguna gente creó esta idea de que el priorato de Sion podría existir, pero no se sabe y que eran falsas pistas las que les dieron, ¿no? Y que todo lo que se relaciona con el priorato de Sion es mentira. Bueno, de que había templarios había templarios. Sí, claro. A defender el templo. Sí, no sé si había una... Este... Un priorato de Sion o no, pero los templarios ahí están clarísimos en la historia. Y bueno, y también esta cosa de la Orden de Santiago que, por ejemplo, Velázquez pertenecía porque tenía aquí la de este en las Meninas. Las órdenes religiosas también eran una especie de... Bueno, no de sociedades, pero sí de unirte a un clan y a una manera, ¿no? Así como ahorita es el opus de ellos, los doctores de Cristo que son como... O sea, los que tienen el conocimiento, los manuscritos, los... Sí. La información. La información. La información, pero es que además todos estos que ya son... No son secretos, pero sí tienen como... Sobre todo lo que decíamos que tienen un propósito. Y un código. Y un código, ¿no? Para ser parte de él. Desde las carmelitas de casas de la tercera orden que por lo menos voto de pobreza, no profesas ni nada. Pero ya tienes un propósito y tienes que cumplir un código. Exactamente. Y se nos... Yo quería hablar de un artículo, pero se nos termina el tiempo y a lo mejor hacemos un programa después sobre la paradoja de Fermi. Ah, no, esa es interesantísima. ¿Por qué caramba no hemos encontrado... Hay que hablar de extraterrestres en otra. ¿Por qué no hemos hallado vida en otro planeta? En otro planeta. 10 mil millones de años la mía láctea y cómo es posible. Y Fermi se da unas explicaciones que son bastante... Tenemos que hablar de extraterrestres en la otra con Jaime Maussani. Que ahorita está en Europa checando algunas cosillas. Señores, esto se acabó, que les vaya bien. Pero Fernando tiene un dato. ¡Ay, sí! Exactamente. Es que eres iluminati. Sí, ya me querían cortar. Es que eres iluminati. Exactamente. En el año 400 antes de Cristo, fíjense qué bonito, Esparta tenía 25 mil ciudadanos y 500 mil esclavos. ¡Ah, qué la frega! ¡Ah, qué la! Te tocaban como a 20 por persona. Como a 20 por persona. Siempre creemos que Grecia y que las polis y la democracia, pero la democracia en Grecia nunca se hubiera podido dar este cambio de gobierno, etcétera, si no hubiera si no hubiera habido esclavitud. Pero aparte la proporción es como escandalosa, entonces... Sí, no, y además... Para que una persona viviera 25 tenían que trabajar esclavizados. Por eso Sócrates podía hacer lo que podía hacer. Y otra cosa interesante también, bueno, ya nos vamos. Interesante va a ser la próxima. No se lo pierdan. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!